hola a todos y bienvenidos al canal de mr pacman hacía mucho tiempo que no hacía un vídeo y quería haceros un vídeo comentando sobre una película que no he visto pero que tampoco pienso ver la película es joker 2 de joaquin fénix y lady gaga bueno voy a empezar contando un poquito la historia de joaquin fénix por cierto no voy a hacer spoilers de la película pero os lo voy a dejar a huevo para que os animéis a no verla no a verla sino a no verla la historia de joaquin fénix es bastante curiosa no sé si sabíais que su apellido fénix no es su verdadero apellido cuando eran niños estuvieron en un grupo religioso extraño hasta que la madre descubrió que era una secta así que salieron de allí por patas y para preservar su seguridad decidieron cambiarse el apellido así que bueno se fueron a fénix arizona y a la madre se le ocurrió que sería buena idea que renacieran de sus cenizas de ahí el apellido fénix vale no es su verdadero apellido por otro lado otro detalle muy triste de la vida de joaquin fénix que a lo mejor le ha ser bueno a lo mejor no que le eches seguro le ha servido para subir dramática es la muerte de su hermano river fénix river fénix era un actor muy joven bien parecido se podía haber comido el mundo pero que por desgracia por desgracia falleció de una sobredosis sobredosis en la puerta de una discoteca fue tremendo él estaba presente y vio como su hermano se iba por cierto curioso dato curioso él dice que lo que lo siente cuando está en los rodajes que siente el espíritu de su hermano acompañándolo y bueno river fénix quizás no lo ubique hizo muchas películas antiguas yo no lo vi demasiado pero si lo recuerdo con muchísimo cariño de indiana jones y la última cruzada sin lugar a dudas una de las mejores películas de la saga antes de que llegara catherine kennedy la feminista a cargarse a cargarse la franquicia con esta última que es deprimente lo que han hecho con el hijo de indiana jones bueno 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 es que no hay por dónde cogerla y como digo pues él era river fénix era el joven indiana jones en las cuevas de colorado cuando se encuentra por primera vez la cruz de coronado y pues se intenta bueno le dan el sombrero por primera vez y toda la historieta que le pasa que está genial la verdad esa escena está muy muy chula y el actor la verdad es que transmite muy bien la sensación de ser de ser un joven indiana jones con las mismas muecas de mala leche que tiene a grisón ford en fin a mí a mí al menos me pareció muy muy creíble ese papel y bueno hasta te explican cómo se hace la cicatriz en la cara con el látigo la primera vez vamos genialidad genialidad películas como las de antes las de ahora y bueno volviendo a la carrera de joaquín fénix no podremos decir que joaquín fénix es un viejo conocido para los que nos gusta el cine yo puedo recomendarlo por dos películas una de ellas ya la habréis visto seguro si no es para para mataros porque vamos que es por supuesto gladiator pedazo de película con un pedazo de banda sonora hace hace poco se estrenó el trailer de la segunda con una magnífica música rap han metido música rap pero qué coño o sea qué increíble espero que sea una broma que no estaba no estuviese preparada la banda sonora original porque como vayan a hacerlo tal y como se ve en el trailer va a ser un pedazo de mierda que os vais a cagar o sea empezamos mal muy mal y bueno con joker dos pasos más o menos lo mismo ah por cierto también es otra película magnífica que se llama her ella h e r en esta película joaquín fénix ha cortado con su novia está súper deprimido no tiene ganas de nada como es natural y entonces se compra un nuevo ordenador con un sistema operativo nuevo y cuando empieza a instalarlo y todo el rollo pues se da cuenta de que tiene una inteligencia artificial metida que tiene una voz de una chica muy adulta muy dulce muy amable se empieza a hacer amigos de ella poco a poco y bueno os podréis imaginar por donde acaban los tiros si se acaba enamorando de la guía o qué rollo son imposibles así y vosotros creéis si hay alguno por ahí que piense eso está muy equivocado a día de hoy chas gpt esa película puede tener perfectamente 10 años 8 o 10 años a día de ocho gpt y otros programas están súper avanzados y yo desde luego estoy seguro seguro de que eso va a acabar pasando y más aún sabiendo la soledad que hay en esta sociedad de hoy en día precisamente por eso la película de joker era tan buena porque mostraba con con todo lujo de detalles no la frialdad de la sociedad la falta de empatía la falta de ayuda a las personas con enfermedades mentales que dejan al pobre tirado como una colilla y le niegan la medicación a joker y como poco a poco por esa persona que era buena persona pero que tenía problemas de relacionarse se acaba convirtiendo en lo que le están enseñando a hacer básicamente en un cabrón en un cabrón vale tuvo una polémica bastante gorda porque la famosa escena de las caderas está hecha con una banda sonora de un cantante que bueno sería lo más parecido a tom jones en eeuu o sea uno de estos cantantes famosos que todo el mundo conoce como aquí sería por ejemplo en españa julio iglesias en su día y que tenía una carrera muy prolífica o sea tenía un montón de canciones famosísimas y la banda sonora que cogieron pues mucha gente se quejó de ella porque es un mal tema no 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 sino porque el tío que la hizo era un pervertido asqueroso vale o sea así tal cual es que no quiero utilizar palabras que me pueda censurar youtube pero sí si buscáis la polémica la vais a encontrar así que bueno todo esto nos lleva a que como digo ya sabíamos que joaquín fénix haciendo de joker iba a ser grandioso la película fue una obra maestra a mí me encantó vale el que la critique o sea el que la haya visto la critique creo que no entiende de cine porque la película es redonda la actuación la historia es simple pero pero muy bien contada una maravilla las cosas buenas muchas veces son cosas simples y bueno todos esperábamos con ansión la segunda parte no a ver qué pasaban una segunda parte bueno pues ojalá no lo hubieran hecho primera pista lo mismo que el tráiler de gladiator 2 un musical o sea es en serio un puto musical pero de qué vais o sea a qué clase de gilipollas se le ocurre hacer un musical con una película como es joker a qué coño viene eso que no tiene sentido es ridículo ridículo y bueno esa es la primera pista por la que mucha gente ya pues se echó para atrás de ver la película e hicieron bien hicieron bien yo como digo no la he visto y hay quien dirá pues si no ha visto no puede valorarla no me hace falta o sea tampoco he probado nunca la mierda vale y tampoco me la voy la voy a probar no necesito probarla para saber que la mierda pues va a estar asquerosa pues con esto pasa lo mismo si la película es una basura es una mierda y la gente ya te lo está diciendo con razones e incluso buscas spoilers y te enteras de lo que ha pasado pues no te va a hacer falta probarla que tienes que probarla pues no hijo no comete la mierda tú si quieres que yo no me la voy a comer vale no no